Con el programa, ponte de lejitos. Oigan, han escuchado... Yo ya sí agarrándome la panza, ¿no? ¿Han escuchado hablar de las drag queens? Claro. Por supuesto que sí. Bueno, este dato es muy interesante. Drag es el acrónimo de Dressed As Girl, o sea, vestido como una niña mujer. Así, o sea, son personajes que interpretan un personaje andrógino, es decir, como que sin sexo, básicamente. Lo hacen por entretener, lo hacen como una parodia, una sátira. Aparte, es todo un arte, de verdad. Chequen esto, por si no las han visto, van a ver el talentazo que tienen. El día de hoy hablaremos de transformaciones y qué mayor transformación podría existir que la de una drag queen. ¿Qué es una drag queen? Bueno, también son llamados transformistas, o sea, que se transforman, pues. Son nombres que de manera histriónica se disfrazan y actúan como una mujer exagerando los rasgos y las formas. ¿Quieren saber quiénes son los más famosos? Bueno, ahí les va. Desmond Napoles, que, por cierto, es el drag más joven del mundo, ya que tiene tan solo 7 años. Se describe a sí mismo como drag kid, o lo que es lo mismo, niño drag. Y es un fiel defensor de los derechos LGTBQ, además de ser modelo, actor y fundador de su propia casa drag. Según él, desde los 2 años comenzó a caracterizarse con ropa de su mamá, y a los 5 ya participaba en shows de drags. Con sus más de 175 mil seguidores, a Desmond le encanta inspirar a las personas a expresarse libremente. RuPaul, acosado en su infancia cayó en drogas cuando era solo un niño, pero su deseo de vivir su propia vida lo llevó a ser una de las drag queens más famosas del mundo. El secreto de su éxito como drag eliminó de su personaje la sexualidad. A pesar de ser sexy, no es sexual, y eso marcó la gran diferencia. Hoy en día, tiene uno de los shows televisivos más vistos, en donde le da pantalla a otras drag queens que buscan la fama. Conchita Worst, aunque ha dejado atrás a su personaje, Conchita deslumbró en su momento con su gran voz, pero sobre todo con su impactante imagen. Una larga y oscura melena, maquillaje, apretados vestidos, y sí, una barba y bigote muy bien cuidados. Con este look, Conchita alzaba la voz y sostenía la bandera del respeto a la diferencia. Raven, o quien se encuentra detrás de ella, Sergio Esche, es un artista del maquillaje que inspiró su drag en la fuerza de la mujer y en las divas del cine de los años 40. Arriba del escenario, Raven se siente libre y en sus ojos lo demuestran. Y por último, Alaska Thunderfuck es el nombre de esta drag que ganó la temporada 2 de All Stars de RuPaul. Con sus más de 1.7 millones de seguidores, Alaska es una de las drag consentidas y, como no, sí tiene todo para hacerla en grande. Y pues así es como llegamos al final de esta historia de transformaciones, mis chulas. ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós, mis cielax! ¡Impresionante! ¡Artistas increíbles! Ya quisiéramos maquillarnos la mitad de bien. ¡Por el amor de Dios! En estos tiempos. Es increíble. Oigan, y vamos con la frase de la abuela. Échela, por favor, ya saben que es divertida nunca invertida. ¡Ah, no! Dime cómo te diviertes y te diré quién eres. ¡Ay, qué bonita! ¿Quién eres, Luzma? Pues yo, una mujer agradecida por haberme tenido aquí. ¡Ay, gracias por venir! Me gusta ser chulada, de veras. ¿Y cómo te diviertes? ¿Y tú cómo te diviertes, Marta? ¿Viendo cagar a la gente? Me encanta. Ahorita fue la caída del compañero, lo siento, espero que no haya sido fractura expuesta, pero sí me da risa. Mariana se divirtió con la mención que casi le da algo. Y también nos divertimos leyéndolos. Por favor, sigan entrando a la comunidad de Chuladas. En Facebook. Chuladas en Facebook, Chuladas TV, y eso nos hace a nosotros pasarnos la bomba. Sigan, por favor, escribiendo. Y mañana nos vemos aquí en Que Chulada. ¡Besos! ¡Adiós! ¡Besos!